Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos al comienzo de una nueva aventura, bienvenidos al comienzo de Let's Play de este God of War Chains of Olympus. Antes de comenzar, como siempre, lo primero, muchísimas gracias por estar ahí y un verdadero placer ver regresar a un personaje tan increíble como Kratos aquí al canal. Antes de comenzar esta serie, pediros que por favor si os gusta el contenido, si pasáis un rato, si disfrutáis de la compañía del fantasma de Esparta y de un servidor, pues sería maravilloso que apoyarais el contenido en forma de like. No os costaría nada, solamente un clic y realmente ayudaréis un montón. Muchísimas gracias de antemano. Regresa Kratos, regresa God of War con este título aparecido en el año 2008 de forma original en PSP y que viene de la mano de Ready at Down y por supuesto de Santa Mónica Studio. Un título que se trata de una precuela, segundo juego en el orden cronológico de la saga y nos cuenta la historia de los 10 años en los que estuvo Kratos sirviendo a los dioses del Olimpo. Como siempre, un verdadero placer comenzar una nueva aventura aquí con todos vosotros en el canal y si además el protagonista, como digo, es el fantasma de Esparta, el protagonista es Kratos. Mejor que mejor. Sin más, vamos a comenzar este Chase of Olimpos. Vamos allá. Y hoy, Kratos ha sido llamado por los dioses para enfrentarse a un mal imaginable liberado sobre las costas de Atka por el ejército verse invasor. Las costas de Atka. Vale, parece que Kratos tiene que defender las costas de Atka de la invasión persa. Vale, supongo. Vale, ataques, pulsa cuadrado para ataque fue rápido, para fuerte el triángulo y para agarrar el círculo. Sabéis, un poco son los controles. Usa los orbes rojos para potenciar tus armas y magia. Son los controles un poco estándar de la saga, ¿de acuerdo? Claro, claro. Yo, yo, este, este juego yo, yo me imagino verlo correr en una PSP y tenía que ser una maldita locura. Tenía que ser una locura ver este juego correr, correr en una, en una PSP. Vale, vale. Vale, parece que tenemos que utilizar... Sí, poquito. Sí, arriba, exacto. Los lanzamos. Justamente. El, el... El control sigue siendo una maldita delicia. Yo siempre he dicho que una de las cosas que a mí personalmente más me gustan de... De... De los God of War, como hack and slash que son, y como no fan de los hack and slash, es que realmente son para todo el público, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Puede ser un auténtico crack, un fenómeno, un... Un grandísimo jugador y hacer auténticas barbaridades. O ser un jugador estándar, normal y pasártelo genial. ¿De acuerdo? Eso es un poco la, la, la idea. Y por eso me gusta tantísimo el, el control de, de, de God of War. Vale, usa hacia atrás para disparar la balista. Mirad cómo está la costa de naves persas. Vale, tenemos que bajar, supongo. Una, una, una consola que tuve yo, la PSP. Por ejemplo, yo este juego no lo jugué. Oye, recuerdo... Cadáver de Euribiades, líder del ejército ateniense. Es un cadáver de... De un líder ateniense. Yo, yo, es una consola que en su momento... En su momento disfruté de ella. Una consola que, sinceramente, me dio muy buenos ratos. Pero que a última hora usaba muy, muy poquito. Muy, muy poquito. Yo al final no me hace mucha gracia las portátiles, la verdad. No, no acaban, la vertiente portátil... No, no, las máquinas portátiles no acaban, no acaban de hacer mucho tilling. Yo normalmente no suelo jugar. Juego solamente como... En, en, en casa, ¿de acuerdo? No, no, no. Tengo la Switch, por ejemplo, y tampoco la uso prácticamente nada en su vertiente... Eh... Portátil, ¿de acuerdo? Es un poco bueno. Ya sabéis, oye, cada uno. Es como es. Vale, con estos órdenes verdes ya sabéis que recuperamos vida. Bueno, y como siempre, un placer, ¿no? Hace relativamente poquito, pues, tuvimos esa ascensión. Ahora le tocaba a este chisel o a Blimpus. Pulsa varias veces y abre la puerta. Ostras, ¿se quedamos pronto, no? ¿O qué? Arriba, Kratos. Arriba. Arriba. Evitar. Pulsa en la dirección hacia la que quieres rodar o mientras mantienes él, utiliza... ¿Vale? Vale, no me... Esto, esto se me me merece, por ejemplo. Por él. Todavía no tengo... Todavía no tengo la posibilidad de... Ojito, cuidadito. Bien. Cuidadito. Qué guay está el movimiento de esquivar, tío. Me parece una pasada. Me parece una sobrada. Quiero decir, es algo tan sencillo, pero tan bien pensado. Vale. Y ahora sabéis que hay... Esto es Kwaitame Ben. Son completamente increíbles y espectaculares al nivel que sea. Quiero decir, da igual que sea PSP, que sea PlayStation 4, da absolutamente igual. Kratos es genial en cada una de las plataformas a las que llega. Pero tal cual, tal cual, tal cual. Y mirad lo super... Fan, entre comillas, ¿no? Lo muchísimo que me gusta esta saga, ¿no? Una saga que realmente tenía ahí un poco... Bueno, nunca es un mal momento. Además, ya sabéis que, bueno, yo realmente soy un tío que no tengo mucho problema en jugar un montón de historias. Y ahora estoy saliendo un poco de mi zona de confort. Ya lo he dicho varias veces. Y eso me gusta, me gusta. Vale, sangre a tu triple. Esa no me bestia, tío. Va herida. Está herida, la vemos sangrar. No sé dónde va a impactar. Y ya está. Para abrir las puertas. Bien. Bien. Bien, ahora nos ponemos, supongo, a la parte de atrás, simplemente. Ojito, ¿eh? Que Kratos se lo hace el solo, ¿eh? Bien. Ahí está. Vamos a romper esto. Nos damos los ordes. Aquí tenemos más. Dios, cómo mola volver de nuevo a God of War, tío. Es una pasada, tío. Es que además son juegos súper, súper, súper divertidos. Son juegos divertidos a rabiar. Vale, aquí que tenemos pluma. Ojo. Ojo de gorgona. Y todavía nos queda otro, ¿eh? Después de este. Que, por supuesto, también llegará aquí el canal. No, pues faltaría más. Ah, mira. Y aquí ya hay puntos de guardado. Algo que echaba de menos mucho en Ascension era que no había puntos de guardado. Es decir, el guardado era automático. Aquí me gusta, tío, que sea... Me gusta que sea... Me gusta que sea... Eso me parece importantísimo. Yo en todos los juegos, que penséis o no, quiero decir... Para mí parece una chorrada, pero para mí es importante. Que se pueda guardar de forma manual. Y se puede, se puede. Y yo encantado, amigos. Encantado. Pues nada, vamos a pasarlo súper guay. Disfrutar de nuestro hobby, los videojuegos. Manquear un montón, pero pasarlo pipa, que al final es lo importante. ¿O no? Pues eso. Flechas. Oye, y que esto se vea... Se vea... En SP, tío. Tenía que ser un locurote. Tenía que ser un maldito locurote. Espíritu. Vamos a movernos. Bien. Aquí, gopetón. Es que solamente hacemos los ataques ya solamente de agarrar automático, tío. Uf. Es una locura. Vale, aquí tenemos... Más vida, que bueno, no sé si... Mejora, me hubiera estado mejor. Gira. Vale, sí. Acabas de aparecer un mensaje del tutorial. ¿Puedes desactivarlos al menú? No, no, no. Me vale, me vale, me vale. Claro, ya solamente de la agarrar automático que hace... Un montón de daño, tío. Bueno, estamos usando también, por supuesto, estamos usando el servicio PSP Now. Ya sabéis que ya grabamos el Ascension con él. Tuvimos algún pequeño problemita, pero vamos, mínimo, cositas así un poco... Bueno, en alguna ocasión, a lo mejor alguna cosita así un poco de pérdida de... Alguna pequeña pérdida de calidad, ¿no? Debido, pues, al hecho de que el sistema, pues, en ocasiones... Cuando se recomienda, además, también tenerlo vía cable. Yo lo tengo vía Wi-Fi. Bueno, en qué ocasiones teníamos algún pequeñito problema de conexión. Que a lo mejor perderías un poco de calidad. Pero bueno, estamos usándolo, ¿eh? Con el servicio de streaming de PlayStation. Yo estoy muy contento, la verdad, porque a mí, personalmente... A mí, personalmente, me sale rentable. Obviamente. Y hay un montón de juegos que van a llegar. Un montón de clásicos que veremos próximamente por aquí. Espera, ¿podemos cogernos, tal vez, aquí...? No, no, no. ¿Aquí se puede romper algo? Ah, sí. Sí, 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 sí. Hay zonas donde se puede romper. Vale, interesante. Vale, cogemos aquí esto. Pongamos aquí esta. Y ahí detrás no se podrá, ¿no? Vale, a ver... 2600. Las espadas del caos. Vale. A ver, otra cosita que... No me gustó demasiado, por ejemplo, de la Ascension. Era que es que no había armas. Cierto que había esas armas secundarias. Pero realmente eran solo las... Solo, digo. Bueno, ya sabéis. Que molan poco y tal. Pero bueno. Que molan mucho las armas secundarias. Y no había en Ascension. Y eso, bueno. A mí me gustaba, la verdad. Eh, 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 eh. No me permite... No me permite... No. De nuevo. Es que ahí me parece que hay un... Cofre. Salta. Hacia abajo. Ahí. Bien. Esto supongo que nos dará tal vez una pluma. Otro ojo. Vale. Oye, no me voy a quejar, eh. Porque realmente se echan un poco de menos el tema de... Madre mía. Las monedacas son enormes, colega. Son como platos. Eh... Se echan un pelín de menos el tema de que... Haya armas. Pero vamos. Un poco... Nada grave. Pero si las hay... Tenemos a esa enorme bestia. No sé... No sé cuánto... Cuánto durará este God of War. Creo que dure 8.000 y 10 horas. No creo que dure 8.000 y 10 horas. Pero sería estupendo, vale. Sería maravilloso. Pero no lo creo. Tampoco, bueno. Tampoco los God of War tampoco es que sean juegos que duren... O sea, juegos largos, mucho menos. En absoluto. Jugos que suelen no durar unos 10... 8 o 10 horas. Vale. Ahora parece que tenemos que venir por aquí. Vivo. Vivo en ratos. No leí nada de lo que me decías. Por tanto, que te hará y botones. Por miedo a caerme. Vale. No voy a abrir por si acaso nos sale hacia atrás. Malabaristas increíbles. Espérenme. 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 El poder del imperio Vale Gracias Bien, fantástico Parece que hace el ataque ¿Qué haces, amigo? Vamos a acabar primero con los pequeñitos Bien, bien, bien Tenemos forma, Kratos Voltele por detrás El persa, macho Madre mía Cuidoso ese ataque, tío Es súper curioso Tras, tras En el momento nos está dando mucha guerra Bien Vete Fantástico, sin problema Vamos que ya tenemos un montón Tenemos ya listo de papeles Aquí el colega A ver, amigo Viniste a la tierra equivocada Viniste a la tierra equivocada Viniste a la tierra De Kratos Por favor Por favor Perdóname la vida Y te daré lo que pidas No tienes nada que quiera, persa Toma mi reino Mis mujeres Mi oro No tomaré tus riquezas Pero tomaré tu vida Has conseguido el genio Una cosita Persian History X Ostras, no será el mejor logro de la historia Persian History X Qué grande Haciendo referencia American History X Que será un juego Obviamente para PSP No tiene nada que ver Obviamente Pero sigue teniendo la misma Violencia Es un juego súper explícito Es un juego muy, muy callero Sin duda Bueno, pues nada El persa Tuvo muy mala idea Mientras pulsa se reúna Pulsa para activar la furia demoníaca Ostras, ¿qué esto, tío? Ostras, qué loco Las hordes azules recuperan magia O sea que tenemos una especie de Genio persa Un genio de la lámpara Algo así, tío Qué raro, tío Es extraño Se hace muy raro Muy raro Venimos bajo órdenes De los dioses griegos Llevamos como una especie De genio con nosotros Qué curioso, tío ¡Ey! Madre mía No falla Kratos se pone morado Todos los malditos juegos Tío, ¿qué pasa aquí? Madre mía Se pone morado Todos los juegos, tío Joder, con kratos, tío Ah, vale Hay que hacer también lo de Vale, vale, vale Perdón, perdón No recordaba que había que Bueno, no recordaba No lo sabía Vamos, pero bueno Es cierto que Es cierto que hay que Exacto Gracias, mi señor Dice gracias, mi señor Madre mía Kratos A tope, hermano Minijuegos de sexo Salvaje Dos chicas Y un espartano No me digáis que Kratos es la hostia Kratos es la leche, amigos Él La mínima que puede Moja Es algo que está Súper presente En todos los juegos El sexo A ver, de una forma Un poco así En plan Un poco chorra Pero está presente Vamos Sí, sí Absolutamente en todo No recuerdo Si en God of War En el último Creo que no Que no había nada De Sexo salvaje Creo recordar No lo tengo claro Puede que sí No lo sé Esperad Esperad Hay algo por aquí Vamos a abrir Bueno Bueno, pues en Diez minutos de juego Matamos ya Bosses Ya tuvimos sexo Nos enfrentamos A un enemigo Vale Pulsa para tirar Las escaleras No me digáis Que no es maravilloso No me digáis Que no es Maravilloso Vale Vamos a Tirar Exacto Aquí creo que hay otra Hay otra aquí Sí Tírala Tío, no tengo tiempo Para ti Y ahora Vale No puedo girarla Sí Tengo que girarla Bueno Pues ahora No me deja salir No te deja salir Tengo que soltar esto Porque sí Tengo que soltarla Porque no me deja Pues ahora Vamos a Tirar Ven aquí Un rato Ahí te va Fantástico Por aquí Seguramente que luego Le daremos la del pulpo ¿Esto qué es? No, vale Eso va Vamos a Cogemos nada No necesitamos nada ¿Han vuelto a subir La escalera? Sí, qué gran signos Tío Abajo con ahí Hombre Amigo No vengas Por favor Gracias Bueno, pues venga Me sale mal Vamos a dejarlo A ver si Es que no sé Si las verdes Si no te suben vida Te suben De las otras No No tengo tiempo Ahora para vosotros Amigos Estoy un pelín Leado Si nos importa Vale Ahí arriba Sí, ahí arriba Vamos a ver Vale Tenemos ya 1500 ordes Ya sabéis que dentro de poquito Creo que eran 2500 O algo así Tal vez Y vamos a poder Vale El saltar El saltar Estoy saltando Vale Es no tocar nada Y tocar saltar Vale Fantástico Es eso Es no tocar ninguna dirección Porque si tocas alguna dirección Se vuelve un pelín loco Es no tocar dirección Es solamente hacer saltar Cuando estás ahí Vale Nuestra primera pluma Fantástico Maravilloso Acabamos aquí esto Nada Agüita Nada El fantasma de Esparta Pues como hablábamos Al inicio del juego Al inicio de la historia En la Es una precuela De los de la saga numerada Y Y en el orden cronológico Vendría después de Ascension Sería Ascension Y este Ascension el primero Y este el segundo Y este nos cuenta Pues los Diez Bueno Situaciones que ocurren Durante los diez años Que Kratos Está sirviendo A los dioses del Olimpio Esa es un poco La idea En cambio Por ejemplo Ascension nos contaba Lo ocurrido Sís meses después De la muerte De su familia Vale Debas a flanquear Por ahí Vas 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 Joder Es super ágil Tío Me resulta super ágil Este juego Tío El dar al Es muy muy ágil Creo Es que Dos sensaciones De acuerdo Boffetón 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 Vale Ya ataca de tres Golpes O sea que Queda poquito De nuevo Fantástico De nuevo ¿Sabéis por qué mola? Porque te permite Porque hay algunos juegos De la saga Por ejemplo Ascension no te dejaba Que te Cuando vas a esquivar Te anula el golpe Entonces eso Por eso le da Parece una pijada ¿Sabes? Parece una tontería Pero Pero Hace el juego Mucho más ágil Tío Madre mía Tío Maldito Kratos Tío Menudo Menudo psicópata Enajenado Tío Menudo psicópata Está fatal Tío Es un psicópata Sanguinario Un asesino Barrenado De la cabeza Pero es nuestro Barrenado De la cabeza Amigos Si hay algo Vamos a acceder Aquí a ningún sitio Fantástico Bueno Voy a coger esto también ¿Por qué? Porque sí No nos dan Absolutamente nada No los cambia Por orberrajos Son muy débiles Los arqueros Hombre Si le petas Son bajadas Menos todavía Obviamente Casi nada Casi nada Compis Casi nada Vamos a Coger esto aquí Y ahora aquí ¿Qué nos da otra pluma? Otro Estamos ya cada vez más cerquita De Conseguir un poco más de vida Sí Vamos a guardar Por favor Sabes que estoy un poco loco Y me gusta guardar 8000 millones de veces Si no pudiéramos No sería yo Amigos No sería yo Vale Pues Otra vez A lo loco Sí Seguimos Vale Se han trepar Para saltar rápidamente Eso es que utiliza las espadas ¿No? Para Trepar Por según que Superficies Vamos a tirar La escalera Vale Se ve estupendamente Tío Recuerda muchísimo Al de Playstation 1 Pero una barbaridad Una barbaridad De momento Estamos usando Nada El genio Porque bueno Tampoco es que Me van a dar desde ahí No, no No pueden dar Una pasada Como utilizas la cadena Para atraer a los enemigos Cuando están Una pasada Bien Pluma Pluma Siempre cuesta más No sé si es No sé si No sé si es cierto Pero yo tengo la sensación Que siempre Cuesta más Pluma Como mola Como mola Como los eleva El elevarlos Y luego atraerlos Con Con la cadena Tío Bueno Con las cadenas Con Con las espadas Del K Bien Que guay Así Han subido de nuevo Hasta abajo Activamos Y bajamos Vale Hay una puerta Sí Por ahí parece que Podemos ir Aquí tenemos Una cosita Un Pequeño mercado Siempre Siempre Hombre Pues tratando de Eliminar todo lo que se pueda eliminar Porque lo dicho Son orbes rojos que nos llevamos Y bueno Son Vale Son 2.500 2.650 Perdón Estamos ya muy Muy cerquita Ahí está Está sangrando Una barbaridad No Deben ser su sangre Pero también deben ser de Todos los que está Devorando Tienen pinta de no ser pocos Vamos hacia estos Vale Supongo que Tal vez a ese Podemos usarlo Este dolor Macho Puede que a lo mejor Podemos coger el cuerpo De Este hombre Para ponerlo ahí Y poder pasar ¿Verdad? Algo que se usa mucho En la saga Es una plaza Bastante amplia Vamos a coger esto Vamos a coger esto 2.650 Habíamos dicho Casi ya podemos Mejorar las espadas Del caos Y oye Es una pena No hacerlo Arriba veo Más cositas Que chulo Los temas musicales Tiene un tonillo Así Tiene un tonillo Muy Con el rollo De los persas Y tal Sabéis Tiene un tonillo Así muy Si si Sin duda Yo no sabía Realmente Bueno Obviamente No sabía De que No sabía Realmente De que Que iba a ser El transformo El trasfondo De la historia Y mira Me parece chulo Lo de los persas Y tal Me gusta Me gusta Está guay Lo del genio Son como una especie De invocaciones O como queráis llamarlo Vale Creo que este hombre Vamos a cogerlo aquí Vamos a dejar el cuerpo Obviamente Aquí encima Y eso habría De la puerta ¿Verdad? Que nos dará acceso A la siguiente sección Aquí no llegamos ¿Y si te podemos Recogerlo? Si lo quitamos De aquí Se cierra Vale ¿Qué ocurre? ¿Hay algún otro Por ahí? No nos da tiempo No nos da tiempo No, no No llegamos Ni de coña Vale Pues Tenemos que ¿Cómo podemos Coger el de ese? Ah Perdón Un momento Es que teníamos una zona A la que no habíamos accedido Sí, creo que teníamos una zona Cortocircuitar Cortocircuitar ahora mismo Un poco a mí La pinza Ahora mismo Perdóname Se me acaba De ir un poco La pinza Un poco fuerte Aquí ahora Vale Pues vamos a poner Tiene que haber algo por ahí Obviamente O algo O ir por otra zona Pero Obviamente Era que nos faltaba Aquí este cajoncito No pasa nada No pasa nada No pasa nada Vamos a ver Hasta allí Cogemos Oye Kratos El tema de los cajoncitos Y tal Te veía más fuerte En otros juegos Amigo No recuerdo Cómo era Eso No sé si Si lo cogemos Exacto Se podía siempre empujar Pero no sabía Creo que se dejaré empujar Ah si si Hombre Vamos Donde va a parar Muy bien Kratos Muy bien Sí señor Machote Eres un machote Vamos a coger esto La ponemos aquí encima Y obviamente Cogemos El cadabercito De aquí Este buen señor Que ya tiene mal color Buena cara no tiene Eso es clarísimo Eso está clarísimo Aquí Y 2650 ¿Cuántos tenemos? Nos falta un poco más de 100 Poquita cosa nos falta Bueno tenemos aquí un poco la vida Vamos a Vamos a recuperar la vida Y queridos amigos y amigas Que os parece si dejamos el primer capítulo De este God of War Chains of Olympus Primera toma de contacto Con este título Aparecido como decíamos En el año 2008 Y que viene de la mano De Ready at Dawn Como siempre Un verdadero placer Pues disfrutar De una aventura Protagonizada con Kratos Aquí en el canal Una saga que ya sabes que Pues nos encanta Sé que os encanta Y estoy seguro que nos va a dar Muy buenos ratos Me despido No sin antes daros las gracias Por haber estado ahí Y invitaros a continuar La historia de nuestro protagonista El fantasma de Esparta En esta nueva historia Sin más Like y favoritos Si os gustó Dislike si no os gustó Y comentar lo que queráis Y nos vemos de nuevo en el canal Un saludo para todos Paz Gracias Un saludo para todos